Hoy pondremos en pantalla buena parte del resumen de nuestra cobertura. Fue una cobertura extensa, extraordinaria, durante esta semana, dedicada especialmente a todo lo que tuvo que ver con el proceso eleccionario en los Estados Unidos. Para muchos, un resultado inesperado. Para nosotros, el resultado que es la voluntad del pueblo. Hubo una serie de factores que estuvimos señalando durante un largo periodo de tiempo que apuntaban a esta respuesta en las elecciones del año 2024. A pesar del éxito por parte de los republicanos, queda mucho camino por recorrer y quedan muchas dudas que probablemente sean disipadas por el paso del tiempo. Entre las dudas principales está el tema de la estampida de votantes por parte del Partido Demócrata. 15 millones de votos, no es juego, 15 millones de votos desfavorecieron a los demócratas como parte de esta contienda. Esto es algo muy serio que va a generar un replanteamiento total por parte del Partido Azul de los Estados Unidos. No se estimó justamente lo que podía estar ocurriendo. Se dice que estos números, que para muchos parecen desconocidos, generaron un nivel de expectativa numérica, no estimada, que salió de al menos 19 estados de esta gran nación. ¿Por qué 19 estados? Porque son 50 estados en total y porque 31 estados dentro de la nación tienen la obligatoriedad del registro de elector identificando la afiliación partidista. O sea, usted es demócrata, usted es republicano, usted es independiente, y en ese registro hay constancia de cuál es su proyección política, lo cual podría marcar una intención al voto. Sin embargo, hay 19 estados de los Estados Unidos en los que el registro de electores no obliga a que usted identifique su credo o su color político. Por lo tanto, fue prácticamente imposible estimar dentro de esos 19 estados cuál sería la matemática exacta para saber cuál podría ser la intención del voto. Dentro de ese margen podría estar la gran fuga de votantes que tuvo el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hay un segundo punto que nos lleva a sostener ciertas dudas. Hay mucha gente que ahora no entiende cómo pudo ser posible que 15 millones de votantes abandonasen una tendencia política en menos de cuatro años. Si este no es un récord, es al menos un gran averaje. ¿Qué trabajo tan malo tuvo que hacer la actual administración para que 15 millones de votantes abandonen las tropas de un partido político dentro de los Estados Unidos? Hay un tercer escenario que no por ser el tercero me parece el mejor o el peor, pero es triste en gran medida. Este tercer escenario nos llevaría a pensar que probablemente esos 15 millones de personas no abandonaron el Partido Demócrata, pero hay algo peor. Votaron en contra de él o simplemente no votaron por ningún partido. El no votaron no queda registrado como una opción inequívoca porque se rompieron récords de votación durante esta jornada. La gente votó más que nunca. El ambiente electoral fue el más fuerte que se recuerde en los últimos años dentro de los Estados Unidos. Esta es la realidad que peinó todo este entorno. El bochorno que pinta este entorno vive en el Partido Demócrata y algunos de sus voceros que no han sido capaces de entender a estas alturas el problema tan grande que han tenido que enfrentar como partido. Les queda muy mal salir a decir que la ignorancia del pueblo estadounidense le dio el premio en las urnas al Partido Republicano. Yo diría al revés. El pueblo estadounidense no es ignorante. Piensa con el bolsillo. Cuenta los resultados. El pueblo estadounidense no está para que le vengan a hacer cuentos de camino y le vengan a decir que estamos en el mejor de los momentos posibles. El pueblo estadounidense sabe en el momento que está cuando revisa el escenario en el que vive y no está viviendo en un escenario puramente próspero, concreto, de grandes resultados en este momento. Así que son muchos puntos a tener en cuenta, pero ignorar la inteligencia humana o querer subestimarla es algo verdaderamente inadmisible. El Partido Demócrata es un partido político que ha quedado desangrado como parte de esta contienda. El Partido Demócrata ha tenido que enfrentar un desafío grande y ese desafío parte de una serie de errores consecutivos. No le hizo ningún favor al Partido Demócrata la testarudez del presidente Biden de sostener el deseo de correr hacia las elecciones hasta el último momento. Biden probablemente debió tirar la toalla antes de tiempo para permitirle al partido trabajar sobre sus mejores candidatos. Tiene mucha gente valiosa y buena el Partido Demócrata y esa gente tiene mucho que entender en función de un resultado. Pero ojo, esa gente ni siquiera asomó la cabeza con deseos de emprender un camino a nombre del partido. Primero, quienes asomaron la cabeza la perdieron o quedaron en el camino. El partido se cerró en el deseo de un Biden como único candidato. El resultado fue funesto. Se veía que no tenía una capacidad para enfrentar este nuevo desafío. Ese candidato Biden, que no pudo enfrentarse hasta el último momento a tales dificultades y empeños, impidió que buena parte de la sangre joven o novedosa del Partido Demócrata ocupara posiciones de vanguardia para aceptar el desafío de las elecciones. Eso no ocurrió. Biden se descarriló demasiado tarde y la propuesta de candidatura de Kamala alcanzó un esplendor que fue efímero y que abandonó no solo las encuestas, sino que nunca se sostuvo en el deseo real del voto de los estadounidenses. Cuando se enunció el nombre de Kamala sin ser elegida en una primaria puesta literalmente a dedo por la élite del Partido Demócrata, ya se esbozó un descarrilamiento sin paralelo. Mucha gente dijo Biden le hubiese podido hacer más frente al candidato republicano que la propia Kamala Harris. Hubo gente que dijo en su momento es mejor ya un candidato débil o un malo conocido. Incluso recordemos que el entonces candidato republicano se sometió a un debate político de alcance nacional que terminó descarrilando a Kamala. Los nombres que surgirán en el ciclo electoral 2028 para los demócratas ya están en el partido. Ya son estrellas del partido, solo que esas estrellas han sido menguadas por una élite que no les ha permitido levantar la cabeza. Es hora de que salgan a respirar, alcancen un tamaño nuevo y comiencen a guiar al partido hacia un diálogo que constituya el verdadero contrapeso que desea la nación americana. Ese contrapeso que recuerda a los demócratas de antes dispuestos a un diálogo mayor con sus semejantes que al final son ciudadanos estadounidenses. Ese tiempo se extraña, verdaderamente se extraña y son un contrapeso necesario para el buen desenvolvimiento de la nación. Hay que esperar, es prematuro, va a ser muy difícil, pero el partido demócrata seguramente sabrá levantarse. Este levantamiento va a traer consigo la exposición de necesidades nuevas y entre ellas un entendimiento que es imprescindible. El irse tan, pero tan, pero tan a la izquierda no resolvió ningún problema. Muy por el contrario, generó grandes dificultades. Hoy vamos a ver mucho más de esas imágenes extraordinarias de esta semana electoral en los Estados Unidos. Hago una breve pausa. Regreso enseguida.